Si no estás pensando en mí No estás sin nada Pero yo Siempre estoy En tu mirada Y si estás Pensando en mí Estás sin nada Y yo por verte Ese día Se me hace largo Y si estás Pensando en mí Y yo también Pensé en mí En los, en los Estamos en algo Y si estás Pensando en mí Y yo también Pensé en mí En los, en los Estamos en algo En los, en los Estás en algo Y yo también En los, en los Estás en algo Pensé en mí En los Estás en algo En los Estás en algo Y si estás pensando en mí, yo también, pienso en ti, y los dos, y los dos, estamos en el mundo. Y si estás pensando en mí, yo también, pienso en ti, y los dos, y los dos, estamos en algo, estamos en algo, estamos en algo. Y si estás pensando en mí, yo también, pienso en ti, y los dos, 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 y los dos,